Desesperados se encuentran los residentes en el sector de Brisas del Oriente. En un extremo de su vía principal, un derrumbe les impide el tránsito y en el otro extremo, las obras que realizan Aguas de Barranca Bermeja tienen su única calle totalmente cerrada. La denuncia es la demora en los trabajos de las vías principales del barrio Brisas del Oriente. En el abandono y deterioro que se encuentran, tenemos por ahorita una sola vía disponible y la tenemos deteriorada. Hubo un derrumbe, nos hemos comunicado con infraestructura y no nos dan ninguna solución, que a ellos no les compete ese trabajo. Entonces, ¿a quién nos vamos a dirigir? ¿Con quién tenemos que gestionar eso? Porque la verdad estamos incomunicados. Ni en moto, solo a pies, no puede entrar la ambulancia, no puede entrar ninguna clase de vehículos, porque estamos incomunicados. La comunidad pide pronta intervención, puesto que las personas con problemas de salud, la tercera edad y aquellos que están en condición de discapacidad, son los más perjudicados. El estado de la vía les impide salir de sus casas. Desde ayer que hubo el derrumbe, o sea, por la otra vía, es que no tenemos solución, porque no tenemos acceso, porque es la única vía de acceso que tenemos, porque la otra está en obra, están haciendo unos sumideros. Entonces, tenemos aquella vía. Llamé al ingeniero Andrade y me dijo que eso no le competía a ellos. Entonces, ¿a quién nos vamos a dirigir? Algunos motociclistas y ciclistas se atreven a atravesar la vía en medio del lodo, exponiendo en riesgo sus vidas. Incluso ya se han presentado caídas y accidentes. Por ejemplo, ayer se cayó una señora ahí en ese paso, sacando la moto. Esta mañana también se cayó por este lado, se cayó otra. Incluso ayer tocó sacar un taxi que quedó acá dentro del barrio, quedó enterrado ahí, y prácticamente lo sacamos, como dice, a pulso y a fuerza hasta la loma. Entonces, ese es el llamado que nosotros queremos, porque nosotros no tenemos, en estos momentos, tenemos un niño que es enfermo, es especial en el barrio, tenemos mayores, adultos, que toca también sacarlos cada rato, pero ¿por dónde los vamos a sacar si no tenemos? Los habitantes del sector hacen un llamado a las autoridades competentes para que tengan en cuenta sus solicitudes e intervengan prontamente en la vía.